Bueno mi gente, sean todos bienvenidos a un video más aquí en Aventuras en Familia JC. En esta ocasión quería grabar a Fran porque pocas veces se ve que viene de trabajar y viene a seguir trabajando aquí. Allá está con una gran sonrisa porque sabe que es cierto. Bueno y también mostrarles que aquí acabo de terminar la tarea con Steven. Aquí le habían dejado, no sé si se logra ver, pero aquí le habían dejado el número 9. Estos pandos, pero ahí los está haciendo. Y estas figuras que le dijeron que pegaran 9 figuras. Y como yo no haya que pegarle, eso por la vez le recorté para que pegara en el número 9. Ese es el coloreado de él, ahorita empieza, pero poco a poco va a ir aprendiendo. Así que aquí le dejaron 8, es la de antier. Y aquí también 8. Y así sucesivamente le van enseñando los números. Pero prácticamente en el cuaderno cuadriculado casi solo le van enseñando los números. Este, porque aquí, este es el 7. Y así, el 6. ¿Ves? Así, poco a poco va a ir aprendiendo a agarrar el lápiz. Esta es la que le habían dejado para hoy. Es el número 9. Y pegar 9 figuras de así ahí. Así que con la ayuda mía, que hay que tener una gran paciencia para que este niño pueda hacer algo más o menos las letras. Hay todas pandas las he hecho, pero por algo se empieza. Así que le dije que si hacía la tarea, lo iba a dejar ver televisión. Así que por allá lo tenemos ahora. Vamos a ir a ver dónde está. Steven. ¿Y con sueño estás, pues, hijo? ¿Dónde es sueño? Como ya hizo la tarea, ahora está viendo televisión, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces? ¿Sabes si está feo el canal? Vaya, ahí estaba. Y estaba. No, estaba llorando porque quería ir a vagar y toda la mañana anduvo jugando con los amiguitos. Y este, solo lo ya le dije que solo lo dejó un rato. Es como la tablet, solo le digo que la agarre un ratito nomás. Vamos a ir a ver qué anda haciendo Fran antes de que se desanime a hacer limpieza. Porque ya que anda de hacendoso haciendo limpieza, lo vamos a ir a grabar para que más se anime. ¿Va, Fran? Como les decía, pocas veces es que él viene de trabajar. Descansó un rato y luego dijo que iba a picar una leña que estaba ahí. Y luego que... ¿Que la Jessica no vea este video? Ah, sí. No, y ya volaba. No sirve ya. Ella compró el volado para... ¿Es que murió, hijo? Es que el que teníamos ahí, ¿ves? Que teníamos ahí porque nos pegaba el sol y nos pega. Porque nos pega un solazo a buena mañana que... Eh, pero como ya está podrido, hay que quemarlo. Este... No sé por qué, pero como el sol viene desde aquí... Miren cómo... Ya ha movido bastante el sol, por allá aparece. Normalmente en verano aparece por aquí, ¿ves? Estos lados. Hoy aparece por allá en una esquina. Fran, te sentís bien, hijo. De vez en cuando no me siento bien. No, no te ha dado calenturita. No, calentura le dé a ella. A ver, eh. La edad es por la edad. A ver, eh. Como la judi. A ver. No, porque ella el fogón le ha dado, no le ha dado calentura. Tengo algo bien raro de que hay días que yo me pongo a recapacitar sobre la vida, me pongo a pensar allí en la hamaca descansando y yo digo, debo hacer algo con mi vida, digo yo. No, para los que no saben, yo tengo la vista jodida, lo voy a decir, con palabras salvareñas. Porque me hice unos exámenes y salí con la vista mala. Entonces, aún así yo no dejo el piso del teléfono hasta, a veces, hasta las doce de la noche con el teléfono. Sí, Fran, y eso a mí me consta. Me hace bastante daño porque hay veces que me arde la vista o me llora. Voy a ver por quién llora y decir. Esas son las excusas que meto. No, las excusas, a veces lo veo llorando y qué te pasa. No, ya que el día Stian me hizo un solo desorden con unas tablas. Bueno, el desorden ya más o menos estaba. Stian vino y lo terminó de desordenar más. Entonces, esas tablas yo le digo, mami, aquí tengo un montón de tablas que voy a quemarme. Porque son tablas que se han podrido. Yo tenía como cinco años que esas tablas de estar ahí. Más. Son tablas que se han podrido y... Porque esas tablas quedaron desde cuando... Y no las puedo rajar y tampoco me voy a estar matando porque mi mami ni en caja de leña usa. Sí, hombre. Allá hay un montón de trozos que salieron del cerco que han botado. No sé si bien, ya grabó que botaron al cerco. Le estamos diciendo a Beto que si se las quiere llevar porque este... Y ya se llevó un poco la jude y yo le dije que si se quería llevar porque ahí, ahí donde ven ahí, había bastante, una gran parva de leña sacamos de allí. Y entonces yo le dije... Y ahí también hay desorden, antes que lo comenten, ahí hay desorden. Por eso yo le digo, mami, que ahorita que ando en modo recapacitado, voy a ordenar un poco. Ahorita que... Pero no me dura mucho, una semana y ya voy a estar otra vez allá huevoniendo. No, pues que galán que por una semana terminamos de arreglar toda la casa, pero vos un día nada más. Terminamos y en quien ha ayudado. Es raro el día. Fíjate, yo decí que no te ayudo, pero aquel día... Pero mire, si usted me ayudara, ya hubiera llamado a la motosierra para que picaran todas las leñas y ordenarlas porque yo no puedo estar hablando con el... Fíjate, perdón, fíjate de que el día que el hombre vino con el motosierra a botar todos los palos del cerco... No le dijo. Yo le iba a decir, pero ¿te acordás cómo vine ese día de la clínica? Contarle a mi gente que ese día, fue el lunes pasado, que ahora hace ocho días, haciéndole el desayuno a Fran, este... Sufriéndole unas alitas, alitas, este... Le estaba haciendo... Sí, pero usted no me dijo a mí, mira a Fran, anda a decirle. No tenía, no podía ni abrir los ojos, Fran, me dolía la... Con la boca me iba a decir, mami. Ay, Fran, vos no sabías cómo me sentía yo y la verdad es que no tenía cabeza para nada. Y ese día me tocó ir a la clínica a hacerme unos exámenes, como ya les conté. Fui a la clínica a hacerme unos exámenes y lo que les quiero contar es que en la mañanita cuando le estaba haciendo el desayuno a Fran, le estaba haciendo unas alitas empanizadas para que llevara de almuerzo, este... No sé cómo, cuando yo volteé la alita, respingó aceite y me cayó cabal en el ojo. Pero eso me... El ojo se me puso hinchado, rojo, no lo podía abrir, sentía arenoso y de eso me había dado dolor de cabeza. Y como así fui a la clínica a hacerme los exámenes que tenía que hacerme. Y cuando vine, venía súper mal. Vine a acostarme porque yo no aguantaba la vista. No podía ni abrir los ojos. No, pero nos estaba dejando ahorita la vecina, dijo, que no está cobrando muy caro. Entonces aquellos trozos, luego decía Beto que si los quiere llevar, son los trozos que salieron de los palos que estaban ahí. Que se los lleve, porque nosotros no usamos mucha leña. Y aparte que la leña al tenerla ahí guardada, más que se pudre y después ni rajar. Lo que pasa es que ya viene el invierno y la leña que está seca se empapa toda y luego que después se pudre. También todas las tablas, voy a ver cuáles son buenas y le voy a decir que le meten las motos. Las que salgan buenas las voy a dejar y las demás las voy a quemar. Vamos a tratar de hacer leña y picar todos los palos porque los palos ahorita están muy largos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pantearla así como tenemos aquella que se vea llave. Esa la tenemos panteada. Como decía Fran, nosotros casi no ocupamos, bueno yo casi no ocupo leña últimamente. Yo compro las tortillas porque no he comprado ni maíz. Cállate gallo, no es mal educado. Y la gallinita también, cojo los buños. Compro las tortillas y prácticamente la leña solo la uso cuando cuesto frijoles. Porque los frijoles si los cuesto con leña, porque son más ricos y porque hay mucho gas gasto. Entonces prácticamente solo estoy cocinando con gas, con la cocina. Entonces por esa razón, motivo y circunstancia yo no estoy ocupando mucha leña. Pero por algún caso de que uno quiera ocupar leña vamos a tener aquella guardada allí. Entonces cuando voy a cocinar a la escuela, que a veces piden leña, vamos a tener esa leñita allí. Pero tampoco vamos a tener mucha, por eso que la que salió de allá, la que estaba ahí, le dije a la Judy, si quieres te lleves. Le dije yo, no le dijeron a una sorda el día que vino el... Es que ella se ocupa más leña. Porque ella creo que a veces, porque a veces ni echa tortillas ella tampoco. Pero a veces que ella echa tortillas y a veces maíz y todas las... Ajá, ella ocupa más leña. Entonces la picó y se la llevó, pero todavía quedaron esas. Todavía tenemos allá un desorden de leña. Me dice Fran, ahorita que voy a esta gente, se están echando ese muro ahí, ese entapialado que van a echar. Se va a ver como más bonito porque el cerco ya no va a ser de alambra, sino que va a ser como el entapialado. Va a quedar más bonito el cerco. Entonces es merecido que nosotros también arreglemos y que tengamos arreglado. La leña, digamos, topadita ahí al cerco ya que aquí quede libre. Que allá esté la leña y que aquí quede libre. Ajá, fíjense de mucha que parece increíble, pero a veces uno no le queda tiempo de nada. Contarles de que yo hay días que me levanto y cuando vengo a sentir ya es de noche otra vez. Y haciendo una cosa y otra, no me queda chance de nada. Y gracias a Dios, hoy iba a ir a vender, fíjate. Hoy iba a ir a vender porque dije yo, como fui a traer pollo el sábado, iba a ir a vender ahora. Pero gracias a Dios, ya vendí, haciendo la cuenta, ya vendí como 75 libras. Vendí ya solo hoy en la casa, ajá, sin salir para ningún lado. O sea, Dios me bendice por ese lado. O sea, ya no voy a, digamos, a perder... Es que más que todo, los que le ayuden, digamos, los que le compran en cantidades. Ajá, cabal, porque este... Que usan bastante pollo y le compran en cantidades. Ajá, porque prácticamente ahorita de las 250 libras que traje, ya vendí más de la mitad en dos días. O sea, gracias a Dios, verdad, que por lo menos en el negocio estamos... Estamos bien. Estamos bien. Y este, primeramente Dios, así poco a poco vamos a salir adelante. Es decir la vida, porque este... Yo, como les digo, hay veces que me pongo a pensar en la vida. Me pongo bien pensativo. Y eso de que te pones a pensar... Porque quemar la basura es contaminación. Pero dejarla ahí y que el plástico esté en el suelo y se pudre en el suelo es contaminación también. O sea, que nada, puede ser uno. O sea, reciclarlo y que se la lleve el carro. El problema, ¿sabes cuál es? Que hay que estar yendo a pagar hasta allá, ¿cómo se llama? A la alcaldía y... ¿Cómo se llama? No es alcaldía, es la... ¿Al distrito? Al distrito. O sea, no es como una sucursal. No es independiente a qué día pasar el carro y como no vivimos cerca de la calle, tenemos que sacar la basura hasta allá y estar pendientes. ¿Y el detalle? Porque no los chuchos la riegan. Sí, ¿por qué? Porque pusieron basurero y como lo arruinaron, lo quitaron. Entonces la gente dice no contaminen, pero no hay basureros en la calle. Ajá. Pero aquí... Cuando uno usa algo, ¿dónde bota la basura? No hay basurero. Aquí prácticamente todos los que vivimos en la zona, todos quemamos basura y la basura que sacamos prácticamente la quemamos porque no nos queda de otra. Hay veces que yo digo, ¿para qué uno se va a poner a cuidar al medio ambiente si nadie más lo cuida, digo yo? Sí, porque aunque sería darle uno la iniciativa, pero qué galán fue... No de la iniciativa nadie más va a colaborar. Qué galán fuera de que diéramos la iniciativa y todo el mundo lo hiciera, pero al final de cuentas, ¿te fijaste la vez pasada que fuimos al río? Si vas otra vez al río, te aseguro que el río está lo mismo. Ajá, porque en que uno haga un llamado de atención, la gente no colabora. Así es de que así con Fran, bien oficioso, nos dejamos con este video. Bendiciones para todos. Si continúo con mi pensativa, todavía hay algo así. Vamos a seguir grabando con la pensatividad de Fran. A mí no me hace hacer eso con la grabada. Sí, porque ya ratos andan ahí picando leña, ordenándole en un lado y en otro. Porque tampoco, el corvo no me tiene pila, entonces eso me es animo también. Y las tablas que no se pueden ni picar porque es muy duro, eso es más medio. Y Fernando, mira qué hora es y hasta ahorita viene de trabajar, mira. Sí, cinco y media, Jalén. Y entra... Creo que sale y entra a las seis. Está más temprano todavía que yo. Entra a las seis y viene... Ahora están ganando más. Sí, sí, están ganando más. Pero bueno, ahí tiene Fernando también, que es un hombre, todo un hombre trabajador. Y aunque no es bastante lo que ganan, o tres dólares más. Sí, pero mira qué hora es bien. Sí, es difícil, pero ni modo, así es la vida que le vamos a hacer. Bendiciones para todos, que se la pasen bonito. Feliz noche, porque yo creo que... Te regalaron votos también. Ay, qué bonito. Vaya, de eso te deberías usar vos para trabajar, mira. Porque de eso, aunque te caiga un ladrillo allí en el zapato, no te molestan los dedos. Tendrán este cubo. No, no tiene. Pero están bonitos, para trabajar están bonitos. Va pues, bendiciones para todos. Bendiciones. Hasta la próxima.